Las elecciones Maduro robó, a sus conrigantes deshabilitó Todo parecía completamente perdido, hasta que se hizo presidente Guaidó Guaidó, Guaidó Jodía Maduro y de esperanza Guaidó Un ingeniero contra un mal chofer, al que nadie quiere ni siquiera ver Uno es de Vargas, el otro de Santander, el hambre de toda Venezuela es Guaidó Guaidó, única esperanza del país es Guaidó Guaidó, Guaidó Más de 50 países te apoyan, Guaidó Un río de gente en su apoyo marchó, mataron a 40 y a mil se apresó A Maduro en Miraflores nadie defendió, solo militares vendidos, Guaidó Guaidó Democracia y elecciones libres busca Guaidó Guaidó El no se autoproclamó, la asamblea letal lo eligió Y los que soñamos vivir mejor, no nos decepciones Guaidó, Guaidó Guaidó El presidente más joven de la historia es Guaidó